Aquí estamos, aquí estamos en este tren de entrevistas, en esta ocasión conversando con Renton Méndez. Renton Méndez es el director de la muestra Mic MX, que es una muestra que se ha convertido en festival, pero sigue siendo como título la muestra Mic MX. Y ahora nos va a platicar, Renton, de qué se trata, qué es esta muestra, cómo la idearon, a qué público quieren llegar, quiénes están invitados. Renton, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí en este tren de entrevistas. Y bueno, pues estos tiempos de pandemia, siempre hay quien dice, son tiempos difíciles, pero también de pronto son tiempos de oportunidades. Y justamente en el caso de ustedes, dijeron o tú dijiste, pues es un tiempo en el que hay que hacer algo, y justamente se pusieron a trabajar. Y creo que, como me comentaste hace un momentito, antes de que estuviéramos en línea públicamente, me decías, Mic MX nació primero como una muestra e hicieron una probadita en el, por ahí de junio, julio 2020, ¿es correcto? Así es. Bueno, antes que nada, mucho gusto y muchas gracias, Antonio, por la invitación. Sí, nosotros empezamos en julio, como te mencionaba, del año pasado siendo como muestra. Todo fue online, porque justamente, pues, como sabemos, no se pudo hacer nada antes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, nos fue muy bien. Entonces, pues, la necesidad nos hizo convertirnos en festival, ¿no? ¿Y empezaron en junio, julio, dices, del año pasado? Sí, en realidad, ¿sabes? Nosotros íbamos a hacer el festival en 2019, era la tirada. Pero, como empezó toda esta onda del COVID, nosotros ya teníamos cerca de 6.000, 7.000 proyectos inscritos en el festival a través de varias plataformas. Entonces, para no dejarlo tampoco ir, en mayo nos pusimos a trabajar, a visionar todas las películas. Hasta junio empezamos a seleccionar y ya se hizo una selección de bastantes películas. Y nos fue, insisto, muy bien. Tuvimos como 160.000, 170.000 vistas online. Todo fue a través del canal de YouTube. Y de ahí, pues, bueno, ya como que la gente empezó a tener como cierto nicho, digamos. Y decidimos volverlo a festival y íbamos a tener como, pues, sí, proyecciones físicas. Teníamos ya varios venues, pero, pues, en noviembre del 2000, 2020, todo se cerró de nuevo. Y, pues, eso provocó que nosotros nos volviéramos otra vez online, aunque la clausura sí fue presencial, ¿no? O sea, ustedes son un festival o una muestra nueva que sí tienen el objetivo de hacer esta muestra presencial. Pero la están haciendo virtual o la van a hacer de las dos maneras. Explícanos. Fíjate que ahora, con lo que pasó, no quisiéramos perder nuestra esencia de lo que es lo online. Porque, al final de cuentas, así es como llegas a todos estos lugares que la gente no tiene como a veces la oportunidad de ir a una sala, ¿no? Y, al final de cuentas, parte de nuestro objetivo es justo eso, salir de las salas tradicionales para poder llevar al cine a donde se pueda, donde la gente realmente quiera verlo, pueda verlo, sin tener que a lo mejor pagar un boleto o trasladarse a lugares muy lejos, no sé. A ver, dime algo. El festival nace siendo una muestra. Esto significa que ustedes le escribieron a gente, a productores, a directores que tenían películas que ustedes querían proyectar. Y, entonces, ¿así fue como un primer acercamiento o hicieron una convocatoria? ¿Cómo fue? No, se hizo una convocatoria en Peel Freeway y en Moviveta, se llaman las plataformas, y te digo que ahí tuvimos cerca de 7 mil proyectos inscritos entre ambas. Entonces, pues también qué triste que alguien que se tomó el esfuerzo y el tiempo para inscribirse a una muestra que iba a suceder, pues de la noche a la mañana no sucediera, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y, entonces, como te comento, dijimos que no, hay que hacerla, aunque sea online. Y así fue como realmente lo hicimos. Pero teníamos nosotros la idea desde antes de realmente ser festival. Solo que, insisto, el COVID nos obligó a volvernos muestra y después el mismo COVID nos obligó y la gente vaya a volvernos festival. Sobre todo porque nosotros sí queremos tener espacios culturales, proyecciones en público, talleres, masterclases, webinars, todo lo que realmente conlleva un festival de cine. Que le falta, en la Ciudad de México, pues le hace falta mucho esa parte, ¿no? Pero, entonces, ¿ustedes tuvieron 7 mil películas que querían ser proyectadas en su festival, en su muestra MIG MX? Sí. O sea, 7 mil películas. O sea, 7 mil, entre cortos y largos. Pero 7 mil es una cantidad tremenda, extraordinaria. ¿Cómo hicieron esa convocatoria para lograr 7 mil inscritos? ¿Y de qué lugares se inscribieron 7 mil? Pues mira, como la muestra nació, al final de cuentas, gratuita. Los que se inscribieron, pues no pagaron nada por inscribirse. Realmente no sé por qué se inscribieron tanto. Hasta para nosotros fue muy cañón. Bueno, pues, de donde más chistosamente se inscribieron fue de la India, Irán, México, por ahí el latinoamericano es bastante Argentina, y Europa, Francia. De ahí digo, en todo el país tuvimos más de 50 países inscritos en la muestra, pero estos son los más sobresalientes. Nosotros tuvimos 4 o 5 proyectos. Más de 50 países en esta primera convocatoria. Hacen esa primera convocatoria y entonces idean hacer una muestra en ese julio. ¿Fue en julio, es correcto? Así es. En julio, a través de YouTube. ¿Y entonces hacen esa muestra a través de YouTube? Ajá, sí. ¿Y en esa muestra cuántas películas exhibieron, Renton? En esa muestra eran cerca de 40 o 50 películas, si mal no recuerdo. 40 o 50 películas. Y entonces la hacen, se entusiasman y dicen, estamos en el camino correcto, y lanzan una siguiente convocatoria. Exactamente. Terminando la, que fue como muy apresurado tal vez, pero no queríamos perder la esencia del festival, porque insisto, la convocatoria en realidad nació en 2019. Aunque el festival se inició en 2020 como muestra, ya el festival como festival se inició en 2020, entre noviembre y diciembre. Entonces sacamos una convocatoria, terminando julio, empezamos agosto, septiembre, octubre, fue esa convocatoria, y en noviembre volvimos. O sea, no paramos. En la segunda convocatoria se inscribieron como 800 películas, y ya entre un programador y yo, que es mi programador estrella, que viene de Vancouver, Latin American Film Festival, pues entre él y yo nos pusimos a ver pelis, y ya nació esta segunda edición, que también estuvo muy buena, tuvimos películas muy interesantes. Ahí tuvieron una convocatoria de unas 800 películas, ¿me lo puedes confirmar? Sí, así es. 800 películas. Y entonces, en esa convocatoria, ¿cuántas terminan exhibiendo como muestra? 100. En esta última que pasó, que fue de noviembre-diciembre, 100, al final hicimos 14 categorías, y pues ganaron 14 películas, ¿no? O sea, en cada género, bueno, en cada selección. ¿Eso no lo habían hecho en la primera muestra, las categorías, o sí? Sí, pero no era tan así, porque en realidad era más como la muestra, insisto, ¿no? Y la muestra, al final, era distinto, porque ahí quien ganaba era quien tuviera más vistas, porque como, insisto, online, no teníamos jueces, no teníamos programadores, ni nada. Ahora, en una edición tuvimos, bueno, 12 jueces, gente muy importante e interesante en la parte cinematográfica, México Internacional, y bueno, pues ahí ya tuvimos como esta selección, ¿no? Ya, y entonces tuvieron 14 categorías. ¿Qué categorías tuvieron en ese momento? Mira, tuvimos largometraje País Invitado, que tuvimos de País Invitado a Argentina justo el año pasado. Tuvimos largometraje Internacional, y de ahí todos los demás eran cortos. Corto Animaciones Promotion, corto Internacional, Terror Internacional, Terror Nacional. Tuvimos, nosotros manejamos una categoría, bueno, dos, que son para estudiantes de cine en México, que es la categoría Academy MIG MX y Documental Academy MIG MX. Tuvimos videoclip, queríamos experimentar con el videoclip. Tuvimos justo la categoría de experimental, a mí es algo que me gusta mucho, creo que es la esencia del cine, aunque no todos lo entiendan. Tuvimos, que fue ficción, ficción internacional y ficción iberoamericana, son las 14 categorías. Está bueno. Y después de todo, después de lo que hacen entonces en 2020, en 2021 dicen, vamos a seguir. Y siguen. Sí, 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 digo, a final de cuentas esto no puede parar porque esté mal o no la situación. Ha sido muy complicado, honestamente, porque pues al ser también un festival nuevo no percibimos apoyo de ciertas maneras, pero sí nos ha apoyado mucha gente, eso es lo importante, ¿no? Y ya tenemos, insisto, un nicho, lo cual aparte es lo que nos mueve más para poder seguir trabajando y llevar este cine a todos estos lugares padres, porque aparte, después de estas muestras nacieron como nuestras muestras de cine, como itinerante, vaya la esencia del festival, porque nos han invitado a penitenciarías, nos han invitado por ahí a otros países a tener proyecciones especiales. Entonces, dentro de la Ciudad de México me la pidieron, por ejemplo, en la UNAM, en Morelia, en César Catlán. Entonces, al final de cuentas, creo que eso, esa diversificación está súper padre. Ahora dime algo. Los cortos, los largometrajes tienen derechos. Y entonces, ¿ustedes cómo están resolviendo este asunto para así poder proyectar en YouTube, teniendo la posibilidad, no sé si de monetizar, inclusive, o de proyectar esto en distintos lugares o de distintas maneras? ¿Cuál ha sido su fórmula para solucionar este tema de los derechos con los productores? La primera edición no tuvimos ningún problema, porque, pues, al final todo el mundo sabía hacia lo que iba. Normalmente siempre les mandamos un hábito a todos los productores que están seleccionados. Ahora, en la segunda edición, no fue a través de YouTube. Como te comentaba, ya lo hicimos festival. Lo que quiere decir es que justamente tuvimos que usar esa parte como híbrida y más bien alojarnos en C-Online, pero a través de Pinópolis Click, Vimeo TT, la misma web, y ya tienen derechos cerrados, ¿no? O sea, ya la geolocalización, por ejemplo, que nos piden, pues, está como más en forma. Vaya, pedimos siempre también como permisos para este tipo de proyecciones, para que no haya ningún problema, ¿no? Ya, pero ya no están en YouTube, entonces. No, aunque te voy a comentar que este año vamos a regresar otra vez, pero con una proyección distinta. Lo que pasa es que ahora este 2021 estamos generando otras selecciones, digamos, o secciones dentro del género, porque vamos a acortar los géneros para que sean menos categorías y poder premiar más a esas categorías, ¿no? Pero entonces tendremos un alojamiento especial en YouTube que obviamente antes que se haga lo vamos a manifestar con los productores, pero esto será solamente para cortometrajes. Los largometrajes no entran en la exhibición de YouTube, eso solamente va a ser si nos deja COVID de manera presencial aquí en México, y bueno, ya tenemos por ahí una ruta también trazada en el país. ¿Por qué se llama así el Festival MIC-MX? Es la muestra itinerante de Cine MX. Al inicio nuestra idea era, como te decía, descentralizar la parte del cine en un solo lugar y llevar la muestra a muchos espacios. Pero entonces realmente al ver también como esta falta de festivales que queremos, o sea, nosotros admiramos los festivales de Guadalajara, de Guanajuato, de Morelia y de Los Cabos, principalmente porque son los que vemos grandes y a donde nosotros aspiramos, porque si bien empezamos con cortos y pocos largos, nuestra idea es generar muchos más largos que cortos, ¿no? Como premiar más, tener mejores exhibiciones, porque al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa es la distribución, la distribución del cine que de repente está un poco floja en ese sentido, y pues nosotros mandamos como que las películas a muchos lados, ¿no? ¿Y ustedes quieren ser distribuidores entonces? ¿Se convierte en una distribuidora de cine? No tan distribuidora de cine, más bien nosotros tenemos deals con distribuidoras, LLCCs que están en Estados Unidos y que también pueden mandar películas hacia Asia o Europa, perdón, y bueno, obviamente Latinoamérica, y ya empezamos a tener de hecho varias comunicaciones con algunas distribuidoras pequeñas, productoras pequeñas, que también igual por ahí van a entrar para poder distribuir las películas, porque eso es lo que, insisto, veo de repente como que falta, ¿no? Tú ganas una película, gana, se exhibe una semana o dos en alguna cineteca o en un cine pequeño y pues no te da oportunidad de realmente exhibir un buen trabajo, que es lo que estamos buscando. Admiramos mucho, como te comentaba, también a festivales como Toronto, como Vancouver, Venecio, Berlín, ¿no? Que son festivales que cuando tú terminas y ganas genera un impacto real en la parte del cine y esta película pues se conoce a nivel mundial. Es lo que queremos hacer también acá. O sea, ¿ustedes quieren hacer un festival de alto impacto en la Ciudad de México? Así es. Que la Ciudad de México tiene, sí, grandes eventos de cine. Quizás yo creo que sin duda el que por años se ha conservado como el más importante como exhibición para público es la Muestra Internacional de Cine, sin la menor duda en la Cineteca Nacional. Pero ellos no premian, únicamente es una muestra. Ustedes sí premian. Así es, sí. O sea, premiamos y tenemos premier, que es como lo importante, ¿no? O sea, es lo que comentaba, la diferencia entre que sí hay festivales muy grandes pero que no hay festivales como tal, donde haya un nicho donde tú puedas ir dos semanas y te vas a encontrar con gente de la industria bien interesante, que te va a dar clases, que te va a dar talleres, que vas a poder ir a un coctel, y que va a haber, pues, toda esta parafarnalia de un festival de cine. ¿Todo eso quieren que suceda? Sí, de hecho ya se está trabajando para eso. Ya tenemos cerrados ahí como varios venues y varias proyecciones privadas especiales. Ahora tenemos jueces bien importantes que van a estar aquí con nosotros. Digo, el año pasado, como te comentaba, lo tuvimos. Pero al ser online, tal vez igual y mucha gente no se percató de ello, pero vaya, que tuvimos gente como Alfonso Albacete, que ha sido nominado al Goya dos veces, a Isaac Isbán, que bueno, Isaac Isbán es un representante del cine en México muy cañón en el mundo, Marta Claudia Moreno, que ha ganado la bien, Juan Carlos Aibar, que fue subdirector de cine para cortometrajes regionales, a los productores, por ejemplo, de Tentañera, Tentañera, Inquilinos, gente que ya ha hecho cine a grandes escalas y que nos platica o nos cuenta también cómo ha sido su vivencia, en todo ese sentido. Dime algo, ustedes están, me dices, quieren hacer, quieren premiar y hacer premiars. La cuestión de la premiación nos queda muy clara, tienes 14 categorías, básicamente lo que hicieron es que están diferenciando ciertos tipos de cortos y están teniendo dos tipos de largometraje, un largometraje internacional, un largometraje de país invitado, ahora ya nos explicarás ahí eso qué significa, porque eso significa que entonces cuántas películas están proyectando y habría un largometraje nacional. Existía, lo que pasa es que nosotros también vamos cambiando las categorías conforme van entrando los proyectos. A veces no entran ciertos proyectos a ciertas categorías, o sea, de mínimo para abrir una categoría son, por ejemplo, siete películas, ¿no? Dependiendo de que sea corto o largo, para poder tener una competencia sana de entrada. Entonces, si no se abre una categoría, abrimos otra y fusionamos a veces. Esas categorías, por ejemplo, el año pasado, que fue largometraje internacional, realmente se compuso de España, México, y por ahí nada más llegó una película, si no mal recuerdo, de Estados Unidos. Todo lo demás fue latinoamericano, para meterle a ese sentido, ¿no? Porque la parte del país invitado, como era Argentina, ahora sí que todos los largos argentinos cayeron ahí, porque afortunadamente de Argentina nos llegó muchísimo. Ustedes van a hacer esto, si lo hacen presencial, que los cines están abiertos, ¿lo estarían haciendo con Cinépolis? ¿Hicieron ya alguna alianza con ellos en específico, o todavía no? Todavía no, en la parte física, porque aunque ya se han abierto los cines, sigue siendo un poco ambiguo, porque ellos manejan de entrada un porcentaje en cuanto a entradas de cine, que es el 30%, para festivales de cine. Es como lo que te piden de audiencia. Obviamente, ahora con COVID, lo que pedían era el 30%, en general, y la gente ni siquiera iba a ese 30%. Entonces, ahora que ya abrieron al 50%, la gente sigue un poco escéptica. Entonces, realmente ha sido una cuestión ahí un poco problemática, y más bien estamos buscando también espacios abiertos. Otro tipo de lugares, otro tipo de muestra, digamos, independientemente de que sí estamos buscando salas de cine, filmoteca, Cinépolis con salas de arte, por ahí también tenemos comunicación con Cinemex, digo, vamos a ver qué sucede. Lo que sí estamos seguros es que nosotros, de manera online, pues tenemos afortunadamente el apoyo de Filmin Latino, tenemos a Cinépolis Click, tenemos ahora a Retina Latina, que es una plataforma muy similar a Filmin Latino, de hecho son como hermanas, y ahí alojan puros países latinoamericanos, es increíble el proyecto, que es colombiano. Ustedes, ¿para cuándo es esta? ¿Para cuándo tienen planeado el Festival MIC? Este será del 26 de noviembre al 11 de diciembre. 26 de noviembre al 11 de diciembre, son bastantes días de exhibición. ¿Cuántas películas creen que van a exhibir y cuántos cortos? Más o menos, ¿cuál es su idea? Yo sé que es difícil saberlo, porque estamos en el mes de julio, pero ¿cuál es su idea? Más o menos, porque estamos hablando de muchos días, ¿qué están imaginando? Más o menos, tenemos una idea de tener 60, 70 películas colocadas. Ahora queremos bajar de 14 secciones, queremos bajar a 7, 6. Insisto, nos queremos centralizar más en la parte de largo, no por dejar de lado los cortos, pero para poder también llegar a este crecimiento, necesitamos empezar como a irnos hacia esa parte. Ustedes están abiertos a proyectar largometrajes de cualquier parte del mundo, ¿verdad? No es un festival que esté centrado en América Latina o en Iberoamérica, no. El festival nació por la intención de celebrar el cine, como debe de ser, ¿no? A nosotros no nos importa de dónde venga el cine, lo importante es que las películas o los proyectos que entren con nosotros tengan algo que contar, como yo lo refiero, tenga un corazón o un alma, algo que realmente diga, ¿no? Que por qué necesita contarse esa historia. Eso es lo que estamos buscando, independientemente de que venga de Irán o de Japón o de, no sé, ahora Colombia, Polonia, por ejemplo, ¿no? El que ustedes estén abiertos a que entren películas de cualquier parte del mundo es una política que ya están estableciendo. ¿Y qué pasa ahí con el público al hacerlo online? Supongo lo han pensado también, porque, bueno, online se puede tener también público de cualquier parte del planeta. ¿Ahí cómo lo están pensando? ¿Van a ir a Iberoamérica? ¿Van a ir a cualquier parte del mundo? ¿Cuál es su idea? En realidad, como te digo, vamos a cualquier parte del mundo. Lo que sí depende un poco es del país invitado, hacia dónde se va ese año a lo mejor el festival. Te digo, el año pasado, pues fue Argentina, por lo cual le dimos un nicho bastante importante a Argentina. No por ello, significa que no tuviéramos películas de todos los países que se quisieron inscribir. De hecho, una de las pelis que más me gustó, si no mal recuerdo, bueno, de los cortometrajes que tuvimos, es una peli que viene de... Ah, bueno, hay una que viene de Irán y otra que viene de Grecia. Sí, sí. Entonces, insisto, obviamente tenemos mucho Iberoamérica, España, España sobre todo, Portugal nos llegó bastante. este año estamos viendo que Argentina nos vuelve a regresar un buen de pelis, España nos vuelve a traer un buen de películas. Ahora, como traemos a Javier Izquierdo también, que es, digo, es lo único que voy a decir en cuanto a los jueces, porque eso fue una sorpresa, pero tendremos de jueza también a Javier Izquierdo, un director ecuatoriano que está rompiéndola bastante, porque también nos queremos meter de repente a esa parte de Latinoamérica. Digo, al final de cuentas, en cuanto a jueces, sí tenemos claro que hay mucho talento en la parte de Latinoamérica, pues claro, no nos faltamos, ¿no? Yo me refería a la cuestión del público en el sentido de que si te llegan películas, por ejemplo, hablas en iraní o hablas en japonés, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Las van a subtitular de alguna manera? ¿Cómo van a hacer ahí la potencia de esa? ¿Cómo van a potenciar esa película para que la vean en donde? ¿O las van a subtitular todas al inglés? ¿O van a haber varias versiones inglés-español subtituladas? ¿Cómo va a ser? Todas las películas, antes de entrar, la misma convocatoria te lo exige, tienen que estar subtituladas de mínimo al inglés, de mínimo. Ya nosotros, en caso de que necesitemos pasarla al español, pues también la subtitulamos sin ningún problema. Los primero van al inglés, o sea, el subtitulaje de las películas que no están habladas en español van subtituladas en inglés y también las películas que están habladas en español están subtituladas en inglés. Sí, así es. Ok. Entonces, eso quiere decir que están yendo a un mercado internacional, pero no necesariamente al estar subtituladas unas, todas al inglés, es el público de Iberoamérica es muy de hablar en español o de ir con los subtítulos en español. ¿Cómo están resolviendo eso para no perder el público de Iberoamérica? ¿Todas estarán subtituladas al español? Fíjate que ahí depende y depende mucho de la plataforma. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, el año pasado que tuvimos una película que se llama, es que también depende, Glitter and Misfits, que fue la película que ganó, es una película española del director Iván del campo, pero esa película está hablada en inglés y está subtitulada al español, ¿no? Entonces, así tenemos como ciertas películas que vienen, como mencionas, si vienen de España o vienen de Latinoamérica y son muy buenas películas, tenemos que hacer el esfuerzo para que se hablen al inglés porque tenemos como un nicho también importante de otros países que nos ven. Entonces, no podemos no hacerlo, ya saber. Sí. Bueno, este contenido se está retransmitiendo también por algunos canales de televisión, van a hacer ahora su identificación de canal. Estamos conversando con Renton Méndez, quien es el director del festival MIG MX, un festival de cine que nació online con la idea antes de hacerlo presencial, pero bueno, las circunstancias lo mandó al online, igual que muchas cosas más, y ahora lo están planeando para el mes de noviembre, quizá también presencial y también online en las dos fórmulas. Dime algo, el festival quiere que las películas se vean, ese es un objetivo, me decía, central, que haya una distribución de las películas. Sabemos que hay montones de películas y montones de cortos hoy en día, o sea, sí está esto rebasado, la cantidad de producciones están rebasadas, está rebasada. Esto significa que si ustedes proyectan en el festival las películas, las van a proyectar una vez o las van a dejar ahí en Filmin Latino, o serán los ganadores los que tengan oportunidad de estar, sí, con una posibilidad de ser proyectados durante más tiempo. ¿Cuál es la fórmula que están pensando? Igual que el año pasado, también depende, porque normalmente en la programación, justo cuando estábamos armando la programación del año pasado, salieron más de 200 proyecciones en las dos semanas que corre el festival en los distintos venues que tenemos. Normalmente vamos a programar en algún venue una selección, en otro, otro, en Filmin Latino normalmente también. Depende, porque luego no pueden estar todas las películas, por ejemplo, Cinépolis, en Cinépolis Click normalmente aventamos más bien largo, ¿no? ahora en ciertas proyecciones especiales, como te digo, en ciertos venues vamos a tener como solo largos, en otros solo cortos, ahora a los cortos les damos mucha más proyección, dependiendo también de la situación, porque ya somos parte de Red Iberofez, ¿no? y también de la unión de festivales de cine. Entonces, eso nos ha abierto una posibilidad muy grande para darle distribución a todos estos proyectos. Por ejemplo, nos pidieron una película para Panamá, para el Metodest, ¿no? Y mandamos una película de España que ganó, un cortometraje. Nos están pidiendo una película para Baja California, el festival de Baja California, que a su vez también van a hacer una proyección en el Canal 11. Mandamos otro cortometraje para que también tuvieran distribución. Y en septiembre empieza el Shorts México. Mandamos otra película para que ahí esté alojada en el Shorts como parte de nuestra muestra para que también se vea, insisto, son 14 ganadores, 14 películas que siempre estamos buscando que se estén viendo. Siempre, siempre, siempre. Claro que si las películas que fueron seleccionadas, los mismos productores, porque se les pregunta si quieren ser parte de las muestras, ahora sí que las que estamos invitados, pues con mucho gusto también los programamos y los llamamos. Insisto, nuestra primordial idea es que se distribuya y que la gente los pueda ver. Tú, estas películas que estarían proyectando ustedes con el festival, los ganadores, ustedes lo que quieren es que se sigan viendo las películas como nos mencionas, que siempre se estén viendo. Esto significa que ustedes están pensando que como festival también tendrán un cierto ingreso al hacer esta posibilidad de exhibición, exhibición en distintos lugares. ¿Lo están pensando así, que sea una de las, digamos, de las fuentes de ingresos del festival para hacerlo sustentable? No, nosotros no cobramos las proyecciones que se están dando, por ejemplo, lo de Panamá, lo del short, todas estas no se cobran y no se pretenden cobrar. Las que son online tampoco se van a cobrar, salvo que tengamos algún venue en el cual podamos hacer alguna actividad presencial. ¿No? ¿Cómo piensan generar ingresos o cómo estarían generando ingresos por parte del festival? Ahorita realmente ha sido complicado porque todo ha salido más bien como de los bolsillos del festival, pero pues estamos buscando patrocinadores. Siempre he creído que el cine lo tienen que pagar las marcas o los patrocinadores o los inversionistas para que la gente pueda acceder al cine y no tener que cobrarle porque a veces no pueden pagar un boleto y menos en esta temporada de COVID que está pasando y no por eso le vamos a dejar a la gente sin ver cine, ¿no? O hacerle esto a los productores o directores que también tienen un esfuerzo muy grande al hacer películas que a veces les cuestan dos dólares o tres mil dólares o quién sabe cuánto y pues al final la premiación o parte de los premios pues también es la exhibición, ¿no? Entiendo que ustedes estarían buscando cualquier nivel de patrocinadores y por nivel me refiero marcas que son desde las marcas locales hasta las marcas regionales, pero estarían pensando en las marcas masivas, en las marcas de productos masivos de los que puede ser coches, puede ser refrescos, puede ser... Estarían buscando que ese tipo de patrocinadores que sabemos tienen presupuestos grandes y que sin duda pueden conectarse con ustedes, estarían buscando por ahí convencerlos, sabemos que hay pues muchas marcas además en el mundo, solamente en marcas de coches hay un montón de marcas de coches, de bebidas también, de bebidas refrescantes, de bebidas alcohólicas, hay muchas marcas de todo tipo, estarían pensando que es por ahí la posibilidad de hacer rentable el festival buscando convencer a esas marcas para que los acompañen. Sí, así es justo, a través de la exhibición como comentábamos, es como también se da esta parte de publicidad, ¿no? Porque al final de cuentas lo que más damos es eso, la exhibición que atrae toda la publicidad de poder llegar a n cantidad de personas en todo el mundo, ¿no? Al final de cuentas que también esa es la situación, porque además el festival no solamente son dos semanas, hay que pensar que un festival de cine trabaja todo el año para que se esté exhibiendo, para que haya movimiento, para que la misma gente pueda acceder a actividades que todo el tiempo estamos programando, ¿no? Ahora tenemos ahí cerradas ya algunas actividades que van a salir muy interesantes que a lo mejor ahí, por ejemplo, podríamos buscar la manera de tener algún ingreso y no tanto para el festival sino para pagar lo mismo que se está absorbiendo en ese momento, ¿no? Como una sala muy grande para poder hacer una webinar o una masterclass, en este caso estamos buscando que el cine nos dé, bueno, ya lo tenemos, una masterclass sobre carpetas de producción para estímulos fiscales, que para nosotros es muy importante porque sabemos todos cómo está ahorita la situación de los estímulos fiscales en México, ¿no? Entonces, creo que también es importante que la gente sepa cómo atacar esa situación. Está bien, está interesante esto que están haciendo. Bueno, primero déjame decirte algo, yo los felicito, no sé cuántos están haciendo esto, pero nosotros organizamos el Festival Pantella de Cristal hace más de dos décadas y es muy complicado hacer un festival, es muy complicado darle cause y es un sueño, realmente hacer un festival es un sueño y ustedes son soñadores y le están ahí echando toda la carne al asador y eso está muy bien porque le van a dar un beneficio siempre a muchas personas. Los festivales dan muchos beneficios de muchas maneras. Una de esas maneras es que la gente se vea a sí misma, es la primera que yo digo que es el beneficio más importante, es decir, que el realizador se vea a sí mismo, que de pronto dice estoy en ese festival, veo qué es lo que está sucediendo con la película, me veo a mí mismo y eso es un tema muy muy importante. Y el otro, por supuesto, es que te vean los demás y mientras más te vean, mejor. A veces los festivales tratan de que sean sus películas muy vistas, hay festivales que llegan a tener mucho público, mencionaba yo la Muestra Internacional de Cine, la Cineteca Nacional, está hecha para eso y tiene la buena fortuna y está muy bien diseñada y la ve mucha gente presencialmente, es muy buscada la muestra de cine. Hay otros festivales que no necesariamente los ve tanta gente, mucha gente, pero los ven ciertos sectores, cierta selección y está muy bien, en cualquier caso, está muy bien que se hagan los festivales en cualquier lugar, puede ser aquí en la Ciudad de México, puede ser en un pueblito, mientras más festivales de cine existan, mejor y mientras mejor se hagan y mejor tengan su misión, definida su misión, pues mejor. Así es que yo para empezar les deseo muy buena suerte porque lo que están haciendo es una aventura de tamaño grande y esto de conseguir patrocinadores es todo un acontecimiento cuando lo logren, se pueden ir a celebrar y echar un tequila por ahí en algún lado porque es complejo. Te quiero preguntar, ¿están pensando también en las premieres? que eso mencionaste hace ratito. ¿Qué significa esto de que están pensando ustedes en hacer premieres? Pues, como tú comentabas, la parte del Festival Internacional de Cine México, nosotros buscamos ese nicho pero realmente tenerlo aquí. Por ejemplo, yo veo a directores muy buenos en México como Amar Escalante, como Michel Franco, Natalia Bernstein, tenemos por acá a Isaac Spahn, gente que va creciendo, Emilio Portes, que bueno, es un poco más comercial y es más conocido. Hay gente que no es tan conocida o que tiene un nicho de cine muy bueno y que, digo, muy afortunadamente se van a hacer premieres a festivales muy grandes, Venecia, Berlín, Canes, Toronto y quisiéramos nosotros que en algún momento de la vida pues quisieran venir a premiarse a tener su premier aquí en la Ciudad de México, una ciudad tan grande y cosmopolita donde realmente se hace mucho cine y creo que le hace falta esa parte de, ahora sí que acobijar a sus directores de cine, a sus directoras de cine y que no necesiten o que no, digo, todos queremos irnos a estar a niveles muy grandes, festivales muy grandes, por eso mismo queremos ser un referente también en la Ciudad de México para que la gente nos vea y diga órale, no a nosotros, a los mismos directores, a las directoras, ¿no? Por eso tenemos esta sección Academy para que también impulsemos el talento nacional a través de todas estas premieres y que la gente cuando vea estas películas diga, hoy, yo lo vi aquí, ¿ya sabes? es lo que nos interesa muchísimo. Bueno, el asunto está en que si organizan las premieres, siempre las premieres son todo un acontecimiento, hay que ver bien dónde se hacen las premieres, yo aquí en México, en la Ciudad de México, por alguna razón siempre han escogido un lugar que está en un centro comercial y siempre pienso que es un error porque una premier debe tener una cierta gala y las galas en el Festival de Cine de Guadalajara, las galas las hacen en un teatro especial y sería muy bueno si ustedes hacen premieres que las hagan en un lugar que sea único. Sí, de hecho no buscamos para nada y respondiendo a tu pregunta de hace rato, buscar un cine como para premieres porque creo que realmente es como muy igual, al final de cuentas tú lo mencionas, yo he estado en varias premieres de cine también y claro, son mágicas y son cosas muy bonitas pero no es comparado como, a mí me ha tocado estar en una premier o en una inauguración del Festival San Luis Potosí en el teatro que tienen allá que está increíble y es su precioso el espacio y justo aquí estamos buscando algo similar. Ahorita, por toda la situación del COVID pues no se ha podido pero ya tenemos varios venues en hoteles muy bueno también como para pensar en premieres de galas más importantes o bueno, más como galas ¿no? como debe de ser. Sí, está bien, está muy interesante que lo piensen así. Dime algo, bueno, hablamos ya de los patrocinadores que es lo complicado de este asunto pero ustedes están ahí ya tienen todo puesto para hacer esta pues este este festival de este año ya le van a llamar festival eso sí es un hecho ya es el festival Mique Mx ¿es correcto? Sí, el festival se volvió festival desde la primera desde la segunda edición que incluso tuvimos la suerte de tener una clausura sí presencial como te comentaba a pesar de que todo el festival fue de manera online nuestros amigos de la facultad de cine nos hicieron un grandísimo favor de prestarnos sus instalaciones y hicimos una premiera ahí muy pequeña pero afortunadamente llegaron gente bien interesante y pues llegó como más gente de la que esperábamos ¿no? porque ni siquiera hicimos una convocatoria lo que habla de que realmente gustó o gusta lo que estamos haciendo ¿no? Sí muy bien déjame decirte nosotros aquí tenemos un juego de 220 preguntas no te haré las 220 preguntas pero sí unas 3 para saber un poco más de ti un poco más de Renton de Renton Méndez para que pues sepamos más de ti que estás organizando todo esto tú sabes que nosotros vamos dedicados sobre todo al mercado profesional a la gente que está detrás de cámaras y que lo que estamos conversando ahora contigo estas conversaciones que antes yo tenía en privado la estamos compartiendo y además la replicamos en nuestra revista Telemundo Cine y en todas nuestras publicaciones de revistapantalla.com que es el semanario Pantalla el martes de Cine Fotógrafos el miércoles de Tecnocápsulas y el jueves de Reyes el Contenido y ahí estamos hablando de todos estos temas estaremos hablando de ti y del festival Mique Mx y quisiera hacerte estas 3 preguntas dime un número del 1 al 220 10 el 10 el 10 bueno si hoy te fueras de viaje y dijeras me voy a llevar a una isla desierta como es la la clásica ¿qué 3 películas te llevarías mi querido Rentón para verlas ahí en las noches que estés pues a lo mejor solo por ahí si llega alguien a la isla desierta y te acompañe ¿qué 3 películas te llevarías? es bien complicado a mi me gusta mucho Donnie Darko creo que es algo que no puedo negar Inglourious Basterds es una película que siempre me ha volado la cabeza y la última híjole yo creo que esta película de desfragmentados final me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el psicológico me encanta está bueno eso a ver dime otra del 1 al 220 200 la 100 fíjate dice así si mañana que que estuvieras empezando a organizar el festival y dijeras oye pues vamos a proyectar una película en la mañanera del presidente ¿qué película elegirías para que se presentara en una de las mañaneras o en esa mañanera y eso le diera más poder de publicidad a tu festival y que te abrieran la puerta y te dijeran vente proyecta una película aquí híjole te voy a ser muy franco siempre he querido y vamos a tener una retroalimentación de una película en el festival que a mí me gusta mucho que es Perfume de Violetas una película ya de hace tiempo y creo que esa película es la que yo pondría esa película la pondrías de Marisa Cistache una película producida por José Will por el maestro Pepe Will está bueno los buenos amigos ajá dime otro número del uno al ciento al doscientos veinte a ver doscientos diez venga con el doscientos diez dice así si mañana tuvieras que en tu festival darle un homenaje especial o una invitación especial a uno de estos actores o actrices de Hollywood que son muy comerciales y que por alguna razón tú sabes que los Oscars se les niegan normalmente ¿a cuál de ellos o a cuáles de ellos invitarías? a estos que son muy comerciales hablo a lo mejor de Tom Cruise hablo a lo mejor de Bruce Willis de estos que son muy comerciales pero que todos sabemos te traen a la prensa completa ¿a quiénes de ellos o a quiénes de ellas invitarías de Hollywood para que le dieran este bombo y platillo a tu festival? dime dos o tres nombres ok justo como lo acabas de mencionar creo que es complicado porque no es el nicho del cine que buscamos pero esos dos nombres que mencionaste creo que están como muy buenos te voy a decir por qué porque traen dos películas uno cada uno a su manera que realmente son películas fabulosas a mí me encanta de Bruce Willis de hecho de Twelve Monkeys y hablando de Tom Cruise Vanilla Sky creo que es una película que también está muy buena y si tendría que invitar a alguien más así tendría que ser Leonardo DiCaprio yo creo porque Inception es una película que también me huele a la mente te traerías a Leonardo DiCaprio a Tom Cruise y a Bruce Willis para que fueran invitados especiales y corrieran por ahí por alguna alfombra de algún color rojo seguramente para el festival MIG en el mes de noviembre pues está bien escríbeles puede ser que vengan todos sabemos que a ellos los invitan poco a los festivales que los invitan poco para darles premios y ya sabes toda esa esa problemática que existe con el cine que es muy comercial que es toda una polémica muy interesante relacionada con la industria cinematográfica y que sin embargo mantiene en buena medida a la industria del cine y mantiene en buena medida a Hollywood pero los premios se les niegan no les llegan con facilidad dime algo los festivales siempre buscan hacer algún homenaje a los a luminarias hay muchos festivales que logran hacer eso lo hacen de distinta manera como tú mencionabas con invitando jurados que ya para ser invitado como jurado a un festival para esa persona pues resulta ser un gran reconocimiento pero también con con especialmente con homenajes ya dedicados ¿tienen pensado hacer algún homenaje a algún actor alguna actriz mexicana algún director productor? Sí de hecho tenemos tres pensados hacer tres queremos hacerle un homenaje a este bueno más que homenaje vamos a tener una retrospectiva esperemos que se nos dé con Guillermo del Toro y la película de este la invención de Cronos es algo que desde hace ya bastante tiempo queremos bueno Memento también es una película que tal vez podría llevarnos este justo estamos buscando traernos perfume de violetas y ya invitamos a Maris y Stach esperemos que pueda estar porque está ahorita muy metida con su película que están terminando de hacer post-dans y queremos traernos a Alfonso Sayas porque creemos que es como una conexión del cine pasado del siglo pasado con este nuevo siglo y que claro ya dejamos atrás como sociedad pero que fue como el cimiento de lo nuevo que viene o de lo que o de lo que es y que no se nos olvide también de donde venimos de alguna manera ¿no? Mencionas Alfonso Sayas que participó en esa siempre polémica también época de las sexy comedias ¿por qué pensaron en Alfonso Sayas y decir oye pues Alfonso Sayas es un comediante y hay que también darle ese reconocimiento Bueno Alfonso tiene más de 200 300 películas de entrada es una leyenda en el cine aparte de que tengo el gusto de conocerlo y creo que es como una gran persona y lo mencionabas no hay apertura a veces para poder tener estas retroalimentaciones o estos darles como ciertos no privilegios sino honrar a la gente que ha hecho como del cine lo que es hoy en día ¿no? como insisto los 80-70 tienen todo ese cine desde las sexy comedias o el cine de ficheras como le queramos llamar después viene como en los 90 otro tipo de cine que también es muy importante y que nace gracias a eso entonces creo que es importante como si lo notas generacionalmente pues viene los 70-60 con Alfonso pero después agarramos a Maris en los 90 con perfume de violeta y a su vez tenemos también la invención de Cronos que es una muy buena película que conecta en esto pero a la vez internacional ¿no? siempre estamos buscando como ese equilibrio están siendo incluyentes ahí y van a invitar también a la gente que está haciendo comedias románticas ahora que son nosotros estamos publicando siempre desde hace muchos años publicamos las 100 más taquilleras del cine de todas y siempre las sexy comedias las comedias románticas cuando salieron cuando empezaron a aparecer las comedias románticas en particular a partir de de No se aceptan devoluciones en 2014 si no mal recuerdo y de nosotros los nobles que empezaron esas comedias tienen un boom tremendo ¿van a incluir algo de las comedias románticas que en México sin duda han logrado que el público vaya a las salas? no no lo tenemos muy claro no 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 o sea justo somos un escaparate para todas esas películas que no logran ser vistas o que no logran tener como este nicho en México que realmente a pesar de que triunfan en otros países o tienen una exhibición muy grande en otros países en México siguen negando de las puertas por toda esta ola comercial que hay en el país y que no son malas digo yo he participado en varias y me gustan pero también creo que al final somos un festival de nicho ¿no? que nos gusta más como vaya películas que tienen como esto que te comentaba y creo que las comedias románticas no todas hay unas que lo tienen sí entiendo entonces en el caso de las películas mexicanas que van a estar participando en el festival MIG ¿cómo las van a elegir o cómo las van a seleccionar para que estén sí en la cartelera del festival en el caso de películas mexicanas? mira como te comentaba hace rato cualquier película que tenga corazón alma y que nos cuente algo que nos conecte que realmente diga yo quiero estar ahí por esto yo necesito ser vista porque proponiendo algo que al final de cuentas siempre he creído que el cine tiene que proponer y tiene que conectar con la gente de otra manera pues es algo audiovisual ya sabes como para hacer dinero y nada más y al final tenemos programadores que son bastante buenos y talentosos mi master programmer como te comentaba pues viene del Latin American Film Festival en Vancouver y claro que tienen un bagaje impresionante en cuanto a películas latinoamericanas y sobre todo mexicanas y saben perfectamente cómo es toda esta situación y vaya al final de cuentas yo siempre le dejo al departamento de nuestros jueces en este caso ellos son los que saben ellos son los que deciden qué películas van a ganar y qué películas tienen que estar seleccionadas y demás entonces nosotros fundimos nada más como preselección o selección y ya la gente que habla todo el tiempo ahí que está viendo cine que consume cine digo nosotros lo consumimos todo pero le dejamos esta parte a ellos ¿no? Sí va a haber una digamos que gala principal de proyección de películas es decir para decirlo de forma más clara va a haber una selección digamos que va a ser la selección principal de las películas no sé si va a ser 14, 15 películas que estarán como en el en la parte más alta de la cartelera y los y las otras categorías tendrán su espacio también digamos como lo hace Canes que Canes tiene su cartelera principal y después tiene secciones están ustedes pensando algo así me parece ¿no? Sí eso se va a ir dando también como con el tiempo de hecho ahorita se empieza a notar al final a nosotros no nos gusta hacer tampoco tanta distinción entre una película y otra o una sección u otra porque todas 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 realmente en su categoría son muy buenas siempre por eso están seleccionadas vaya entonces tampoco quisiéramos como dejarlas hacia abajo más bien buscamos la manera de distribuirlas como te comentaba hacia otros espacios donde puedan verse ¿no? que realmente tengan esta posibilidad de estar ahí independientemente de que como te comentaba tuvimos películas que venían de Sundance incluso llegamos a tener unas pelis que venían de Sitges me parece una de Canes y una de los Goya y aún así estaban en un nivel similar en competencia estamos llegando al final de la conversación mi querido Renton quisiera hacer una recapitulación primero va a ser la muestra en el mes de noviembre y parte de diciembre ¿estamos de acuerdo? 26 de noviembre me dijiste así es al 11 de diciembre 26 de noviembre al 11 de diciembre ustedes ya abrieron la convocatoria para que aquel que quiera exhibir su película o su corto porque son películas cortos y algunas otras categorías ya nos dirás exactamente ahorita qué categorías están pensando aunque dices que las categorías las pueden en un momento dado son flexibles para poner categorías o no pero están pensando en siete categorías más o menos sí en largo de mínimo estamos pensando internacional iberoamericano y ahora sí nacional que son los tres definitivamente con sus respectivos documentales y lo mismo será repetido en corto salvo que en corto vamos a tener siempre corto animado eso no cambia entonces largometraje internacional largometraje iberoamericano y largometraje nacional son esas tres categorías así es y en largometraje internacional no habrá largometrajes mexicanos compitiendo puede ser o sea es que te digo va a depender mucho de los que venga y cómo venga tendremos nuestra categoría nacional pero también puede ser que compitan en lo internacional como lo hicimos el año pasado porque funcionó bastante bien sobre todo porque también les damos este licente de competir con películas internacionales muy buenas y realmente hubo cuatro películas mexicanas peleando por ese puesto de siete entonces creo que es algo muy interesante sí y en cada una de las categorías habrá siete películas es correcto de siete a diez como máximo ajá diez es el máximo diez películas como máximo compitiendo y siete películas como mínimo en cada una de las categorías en el caso de los premios ustedes están pensando en que haya premios económicos o no sí estamos buscándolos mira te voy a ser muy honesto ahorita los estamos buscando con varios patrocinios de hecho ya sea que nos los den pues tú sabes los mismos streaming las casas de renta las productoras ahora sí que la gente que hace cine estamos viendo esa situación pero también estamos dando premios en especie como nos lo da por ejemplo LCI seguro que nos regala el seguro para una película en lo que viene el año pasado pues ganó una película documental perdón academy que comento que les interesa mucho a ellos también impulsar al cine mexicano a través de los alumnos de cine el que puedan hacer premios en especie seguramente siempre para para todos será bueno porque además ahí pueden compartirse con los equipos y con con el mismo pues con el mismo equipo de producción o los los fotógrafos los directores de arte siempre habrá quien pueda tomar uno de esos uno de esos premios y la cuestión de la virtualidad si es un hecho que estará siendo virtual el festival además de que pueda ser presencial sí 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 o sea firmin latino cinépolis click retina latina obviamente estarán alojados en nuestra web algunos y en nuestro vimeo ott también eso ya es un hecho y firmin latino ya es un aliado de ustedes sí desde el año pasado ustedes aceptan socios para su festival sí 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 no hemos tenido todavía comunicación como tal con nadie pero vaya nosotros estamos muy abiertos a la posibilidad de que quien quiera sumar con nosotros y de llevar este sueño a algo como de lo que se busca hacer para poder tener mejor distribución y que la gente realmente pueda ver mejor cine claro adelante de hecho tenemos por allá no sé si conozcan Cinemóvil Toto ellos quieren ser como nuestros partners para llevar parte de nuestra proyección a todo el país porque recorren todo el país llevando cine a través de rodadas y a lugares como muy eso justamente te quería preguntar para poder concluir la conversación este asunto de ser itinerantes que es el en donde está su espíritu de origen y que seguramente no lo van a perder pero cómo van a hacerlo patente cómo van a darle el sello al festival para que sí tenga esta palabra itinerante como parte de su espíritu es lo mismo que te comento nosotros hablamos siempre con toda la gente seleccionada y saben perfectamente que después de estar de que termine el festival nosotros recorremos el año en todas estas muestras itinerantes y ya tienen dicho que van a estar ahí como te comentaba en penitenciarías porque ya nos están invitando a varias y a mí se me hace muy interesante esa parte llevarlo a a las escuelas a la UNAM a este te digo que ahora nos la están pidiendo por allá en varios países siempre va a estar recorriendo porque lo importante es insisto que el cine se vea más allá de claro premiarlo pues yo te puedo dar un premio y te puedo dar no sé 100 mil pesos pero a lo mejor no te alcanza para hacer otra película pero si te ven no sé un millón de personas el día de mañana eso puede darte mucho más a lo mejor ¿no? está bien muy bien pues te agradezco mucho la conversación les deseo buena suerte no sé cuántos sean cuántos están involucrados en esto sé que tú estás con el sueño puesto hasta arriba con mucha luz en el camino para que esto vuelva a organizarse ahora en el mes de noviembre en el 26 de noviembre estará empezando el festival estaremos ahí atentos ojalá puedan hacerlo presencial que esta cosa de las vacunas y todo estaremos viendo cómo funciona que parece ser que está funcionando todo el mundo está ahora en el momento de transición estamos en el momento de transición y los momentos de transición hay que comprenderlos como momentos de transición no hay que olvidar que en ese momento estamos ahora pero seguramente ya en noviembre todo estará mucho más claro el panorama está mucho más claro les deseo que tengan muy buena suerte con este festival MIG MX Renton Méndez muchas gracias ¿quiere ser una última invitación para los que quieran inscribir sus películas? claro si digo nuestra convocatoria ya está abierta va a cerrar el 19 de septiembre así que bienvenidos todos los que quieran inscribirse al festival y pues tendremos muchísimas sorpresas de manera online y de manera presencial ojalá COVID nos dé permiso de eso pero de verdad vamos a tener muchas 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 cosas entonces no se lo pierdan ahí está nuestra página muestramikemx.com y podrán ver todo lo que hicimos y lo que viene a continuación muy bien te agradezco mucho gracias Renton y gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión aquí en este tren de entrevistas esta fue una entrevista con Renton Méndez quien es el director del festival MIG MX un festival de cine y de cortos que se radica en la Ciudad de México y que será en noviembre y también en diciembre el 26 de noviembre inicia de 2021 esta fue una producción de 6PM Films una producción con Jerónimo Fernández Casillas al frente que estén bien ¡Gracias!